Estamos en un mundo donde vuela la comunicación y llega a todas partes. Y me pregunto, ¿la información de los derechos de los niños es conocida por todos? Muy buenos días, tengan todos los presentes. Señora Miranda, señora Liduvina, señores diputados y diputados infantiles, soy Demian Sainz-Marín Miranda y les vengo a hablar de los derechos de los niños. En todos sus corazones deben estar grabados. Los derechos de los niños nunca deben ser olvidados. El derecho a la igualdad y a tener identidad son uno de los derechos que debe respetar. Que tenga el que necesite una atención especial y que no falte el respeto, el amor y sobre todo que haya comprensión. Que estén siempre aseguradas la salud y la educación. Que seamos primero los niños si hace falta protección. Nosotros los niños no debemos ir a trabajar, lo único que les pedimos es poder vivir en paz. Yo tan solo soy un niño, pero tú como adulto, ¿me dejas ejercer mis derechos o solo exiges que cumpla mis obligaciones? Somos niños y somos vulnerables, no marques nuestro destino con tu indiferencia, nuestra vida está en tus manos. Son una de las tantas preguntas que me hago al ver a los niños en las calles sin un hogar y tratando de ganarse el pan de cada día. No olvidemos que los niños somos el futuro de México. Entre nosotros está quien gobernará, el médico que te aliviará, el maestro que te educará, la mano que te levantará. Claro, si recibimos un buen ejemplo, si no, México, ¿qué puedes esperar? Por eso les pido, valoren nuestros derechos. Queremos ser niños libres y honestos, fuertes y comprometidos. Quiero expresar mis pensamientos, poder aportar ideas y sumándolas de todos podemos lograr un mundo mejor. Donde las calles de los niños reflejen la justicia y los compromisos de los adultos. Ustedes han de comprendernos, ustedes deberán de apoyarnos. Imaginen un México que se levante al grito de la igualdad. ¡Que vivan los derechos de los niños! Gracias.